Gracias a la colaboración del equipo de apoyo administrativo de la asamblea pudimos organizarnos y apalanquearnos con EATEL para el gran funcionamiento del hosting y el dominio para así obtener una página web renovada que es dinámica con buena capacidad de memoria, espacio y que puede interactuar con el usuario ¿Cómo interactuamos? Tenemos las redes sociales como el Facebook, el Twitter, el Freaker y un canal directo en YouTube También se implementó la Intranet, que esto es básicamente para la implementación y la certificación de la ISO 9001 que es un gran paso de la asamblea que vamos a cumplir Para cumplir con la ley 87 de 1993, la Asamblea de Antioquia ha adoptado y estructurado el modelo estándar de control interno implementando la estructura de operación por procesos soportados en el control de la estrategia la gestión y la evaluación orientándose al logro de los objetivos institucionales El control interno es un proceso fundamental dentro de la asamblea en el cual yo lo lidero, nosotros tenemos identificados todas las dependencias y hacemos un acompañamiento para que el control, a pesar de que sea posterior no influya en ninguna de las actividades de la asamblea que la perjudique antes por el contrario, estamos en todos los procesos de acompañamiento para que se logre el objetivo primordial de la asamblea También tenemos la parte del MESI que es fundamental en todo este proceso nosotros tenemos ya arreglado toda la documentación inclusive con los procesos de la Contraloría estamos ya a la orden del día en toda la parte de documentación no tenemos hallazgos en este momento El SAP, Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos se constituye con herramientas ideales para cubrir todas las necesidades de la gestión empresarial en torno a administración de negocios sistemas contables, manejo de finanzas, contabilidad, administración de operaciones y planes de mercadotecnia y logística El sistema SAP nos va a agilizar los procesos de los módulos de presupuesto que en la actualidad, pese a que teníamos un programa de pronto no era muy coherente con el Departamento de Antioquia también no teníamos un módulo contable que nos requiere en todo momento el Departamento de Antioquia en cabeza del control fiscal que es la Contraloría General está también el módulo de tesorería que no lo tenemos y el módulo de activos fijos que este va a llevar todos los inventarios y va a actualizar todo lo que tiene la Asamblea para poderlo controlar estrictamente Para fortalecer la imagen corporativa, la Mesa Directiva de la Asamblea hizo entrega de los chalecos institucionales como una herramienta de distinción en los diferentes eventos A través de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación nos donó unos chalecos distintivos que les fue impuesto hoy a los diputados de la Asamblea de Antioquia con la finalidad de que los puedan llevar a cada uno de sus municipios puedan llevar sus chalecos puestos porque hace falta que también nosotros, como se dice, sudemos la camiseta y ya con el chaleco, pues eso nos hace coger día a día más amor por nuestro trabajo, por la Asamblea de Antioquia Después de los mensajes institucionales trataremos más temas de interés en actos y decisiones Es un deber de la Asamblea de Antioquia reconocer a las personas, entidades y asociaciones que con sus acciones y actividades enaltecen el gentilicio paisa por eso en esta ocasión impuso dos condecoraciones La Asamblea Departamental de Antioquia exaltó la labor de la cooperativa multiactiva de transportadores del barrio El Pinal por sus 15 años de servicio a la comunidad Con Traspinal me tocó conocer muy de cerca y aquí diputados de esa época como el doctor Rodrigo Mesa recuerdan y me apoyaron con el voto para que legalizáramos el transporte informal de la ciudad de Medellín Esa es una hija más de la Asamblea Departamental de Antioquia esa ordenanza 13 del año 2000 que legalizó el transporte informal en Antioquia y fue modelo en Colombia Gracias a ello creo que inicialmente 15 cooperativas lograron cumplir con sus requisitos y hoy en día son cooperativas de trabajo formalizadas, legalizadas que hacen parte del sector de Contraspinal lo que es Enciso, lo que es el Pinal y varios sectores más de la ciudad de Medellín todos los días transportando los que habitan estos sectores de la ciudad Importante ya el trabajo que se ha hecho creo que la cooperativa en empleo directo genera más de 100 empleos directos teniendo en cuenta los vehículos los conductores, las personas que derivan el sustento de parte de la actividad del transporte y fuera de eso el gran servicio que le vienen prestando a las comunidades de estos sectores de la ciudad La cooperativa multiactiva de transportadores del barrio El Pinal posee un manejo operativo y administrativo de alto nivel lo que genera credibilidad y respeto Contraspinal fue fundada el 12 de octubre de 1995 por 40 amigos que en sus carros particulares comenzaron a cubrir las necesidades de transporte para el barrio Enciso, el Pinal El 17 de mayo de 2003 fue legalizada como empresa de transporte público urbano Este proceso de legalización de 17 cooperativas fue posible a la ordenanza 013 de 2000 aprobada por la asamblea departamental y también a la voluntad política del doctor Luis Pérez Gutiérrez alcalde de Medellín para la época Hoy Contraspinal presta servicio de transporte a los barrios Enciso, el Pinal Pinal del Cerro, Pinares de Oriente Sol de Oriente y 13 de noviembre Quiero agradecer a la Honorable Asamblea Departamental de Antioquia ya que con la expedición de la ordenanza 013 abrió las puertas para que Contraspinal y otras 16 cooperativas ingresaran a la legalidad Asimismo agradecer también por esta condecoración que nos han otorgado ya que es una motivación grande para seguir trabajando por prestar un mejor servicio cada día a nuestros usuarios En el mismo acto protocolario se le confirió la orden al mérito cívico y empresarial Mariscal Jorge Robledo grado bronce a la Cooperativa de Desarrollo y Empleo Social Precodes Y a Precodes Cooperativa de Trabajo Asociado una cooperativa también que viene prestando un excelente servicio en la ciudad de Medellín que tiene una línea de infraestructura física de mantenimiento la de comercialización de alimentos que conocemos muchos con esa obra social que se viene haciendo la línea forestal la de iluminación que presta a tantos municipios inclusive le sirvió a la ciudad de Medellín para embellecerla cada Navidad la de gestión social Entonces vemos como son entidades que tienen todo el derecho para que los diputados y cuando presenté la proposición unánimemente todos los diputados presentes apoyaron que se le entregara a ustedes este reconocimiento por parte de la Asamblea Departamental de Antioquia Entonces a todos ustedes a los gerentes a Sandra a Grimaldi al Consejo Directivo de las entidades que la integran a todos los asociados decirles de que hoy ustedes reciben una gran distinción por parte de la Asamblea Departamental de Antioquia que siempre nos enorgulló y a nosotros los antioqueños y a los diputados entregarla máxime cuando se trata de la labor social de la generación de empleo del mejoramiento de la calidad de vida La Cooperativa de Desarrollo y Empleo Social Precoodes nació en el año 1990 con el objetivo de generar alternativas de empleo para los sectores más vulnerables de la sociedad Para nosotros es de mucho orgullo este reconocimiento porque tiene dos connotaciones muy importantes para la cooperativa en estos 20 años La primera es que nos sigue poniendo un reto muy alto esta condecoración en seguir trabajando por desarrollar nuestras líneas de servicios en pro de buscar y generar mayor empleo digno en población vulnerable de esta ciudad de la región y del país La segunda es porque esta condecoración nos abre o nos da la llave para tocar unas grandes puertas que hoy tenemos muy próximas a tocar y es la de cooperación internacional Como requisito fundamental los cooperantes cuando explora uno presentar proyectos de cooperación internacional es un requisito sin ecuánime que nos piden los cooperantes que nuestras entidades sean reconocidas por entes gubernamentales como lo vieron la asamblea de antioquia avanza con paso firme y por buen camino adoptando herramientas empresariales y buscando la certificación en ISO 9001 lo que permitirá consolidarla como la mejor asamblea del país no olviden nuestra cita el próximo martes a las 8 y 35 de la noche por tele antioquia la asamblea de la noche la asamblea de la noche de la noche la asamblea de la noche la asamblea la asamblea